¡Hey pingunos! ¿Cómo estamos? Yo soy Rokos, nuevo vídeo y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a ver lo que sería la guía máxima del décimo aniversario de Club Penguin que llegó hoy o ayer en la tarde que actualizaron. Así que pues vamos a iniciar sesión con mi pingunos Rokos, que este pingunos lo acabo de crear por si me quieren agregar, que yo pensaba que este nombre no se podía obtener pero pues Club Penguin me lo aceptó. Así que pues vamos a escoger un servidor y pueden ver que está el login de Club Penguin y nos sale el décimo aniversario, ok, nos salen todos los personajes de Club Penguin y nos dicen feliz décimo aniversario, ok. Visita la cafetería en el centro de la fiesta y pasea por nuestra historia en las salas decoradas con estilo vintage, no olvides mirar el calendario, todo el mundo puede conseguir un premio cada día en la fiesta. Esto que está muy bien que puedes tener regalos cada día así que pues muy buena idea Club Penguin y aquí pueden ver que hay unos powerfulls que pueden adoptar solo los socios de la viaje de Playhistoria enero de 2014. Y los emoticones que nos agregaron tres nuevos que es el de la carita feliz con el bonete del décimo aniversario, de como los de cohetes o no sé cómo se dicen, brillantes y el pastel del décimo aniversario. El de consigue tu sombrero de la fiesta, esta sala lo vamos a ver luego, mientras vamos a ver lo que serían las salas decoradas que esto es lo que recalca mucho esta fiesta. Así que pues vamos al muelle y vamos a ver qué fiesta hay o qué sala es y podemos ver que es el campamento pingüino de agosto 2007. Esta fiesta no me ha tocado porque yo estuve desde el 2012 y pueden ver que aquí está Tia Artic que nos quiere decir algo, robot que es extraño. Bienvenido al campamento pingüino, disfruta de una hamburguesa de pescado en este encantador asador al aire libre del campamento pingüino 2007. Pueden ver que es un campamento que se ve interesante, quisiera estar aquí y pueden ver que este era antes el saltos acuáticos, así que está muy pero muy bien. Vamos a ir ahora al faro a ver qué sala es. Y pueden ver que es la fiesta de la aventura junio del 2009, que es donde nos visitó Rockshopper y vamos a ver el sensei que nos dice. Y dice, siento una intensa calma aquí, originado en la fiesta de la aventura 2009. Este pacífico lugar está repleto de vida, tal vez debe viajar desde el Doho más seguido. Tal descubrimiento es alimento para el espíritu. Y aquí está el sensei robot, así que pues, esta sala se supone que aquí debería de estar Rockshopper, pero no está, así que pues, muy mal. Y esta es la fiesta de Puffles del 2014, que este sí me tocó. Y pueden ver que aquí hay como una llamada de Taur, así que pues, vamos a picarle y nos dice, wow, wow, miau. Estos fueron los sonidos de la fiesta de Puffles 2014, con los Puffles perros y gatos, se unieron a la diversión. Dato pingüino, los Puffles perros y gatos se colocaron como polizontes en el barco de Rockshopper para llegar a Club Penguin. Así que pues, es donde se originó lo que serían los Puffles perros y gatos. Así que pues, vamos arriba al mirador, a ver qué sala es. Y es la fiesta de verano, junio 2007, que está súper, pero súper antigua. Vamos a ver si podemos ver. Sí. Hasta el sonido se escucha muy hawaiano. Y aquí está lo del Taur y nos dice, esta sala de comienzo del verano 2007, era el lugar ideal si buscabas broncearte. Ponte al sol o relájate en una vuelta en Jetpack. Dato pingüino, el extraño collar azul estuvo disponible por última vez en esta fiesta. El collar azul, que es el de hawaiano, el azul, que ahorita se los muestro. Y pueden ver que estos son como los que nos dicen datos curiosos de las salas, así que está muy, pero muy bien. Y pues, visitamos el faro. Perdónenme por esto. Visitamos el faro y ahora vamos a ir a la montaña. Que es la carrera de trineos. Fiesta deportiva, agosto 2006. Vamos a ver que nos dice Taur. Y nos dice, equipo rojo o equipo azul. En la fiesta deportiva 2006. Tenías que elegir uno de los dos. ¿Qué estás esperando? Toma un trineo y ve. Dato pingüino. Carrera de trineos es uno de los minujogos originales de Club Penguin. Entonces, los demás juegos no son originales. O quiso decir que este es de los primeros juegos. Así que pues, después de esto vamos al esquí. Y es la fiesta de música junio 2011. Que esta sala fue última vez en 2012. Porque yo estuve en esta fiesta. Y aquí está Candace que nos va a decir robot. Este festival de música 2007. Este festival de música 2011 es un lugar fresco para comenzar tu carrera. Toma un instrumento y toca con la multitud fuera de casa de fiesta. Y pues, no sé por qué es esa música de casa de fiesta. Antes era, aunque ustedes no lo crean, era reggaetón. Aunque se escuche algo extraño. O se vuelven las hojas. Y aquí dice aplausos. Que bonito detalle. Y vamos a la casa fiesta. Wow. Que hace mucho que no iba a esta sala. Y pueden ver que aquí está el zambulito. A ver que nos dice. La conga comienza aquí. Este incluye el lugar del festival de música 2011. Era una fiesta de baile el día entero. Dato pinguno. En 2011, 20 pingunas formaron una conga aquí. ¿Pueden batir este récord? Pues yo creo que el récord sí se puede batir. Poniéndonos de acuerdo, obviamente. Y pues ahora vamos a... Perdonen. Ahora vamos a... Vamos a... Al fuerte. Para irnos a esas salas. Y pueden ver que es la fiesta de Puffles febrero 2009. Wow. Esta me recuerda mucho a Playfalls. No sé por qué. Y aquí está PH que nos dice. Buen día amigo. ¿Puedes definir por qué estoy en mi sala favorita? Claro. Es puro Puffles. Adoran una buena batalla de bolas de nieve. Pues aquí está... Que sí podemos ir. Y alimenta a Puffles. Dales de comer. Y nos dice Puffitos silvestres. Arrojalos por todos lados. ¿No crees? Esta salada de la fiesta de Puffles 2011. Es todo lo que cualquier Puffles quería desear. Y podemos ver que podemos aventar Puffitos. Y pues no nos agrega ninguna moneda ni nada. Es solo para jugar. Esta salada también recuerdo que la vi en la Kermes 2012. O 11. No sé. 2011 perdón. Y pues está muy pero muy bien. La siguiente sala es la Super Pista. Que antes se llamaba así. Que ahora lo llamamos Estadio. Wow. Esta es la fiesta de Navidad Diciembre del 2005. Esta es una de las primeras salas que hubo en Club Penguin. Fue la segunda sala que fue. Bueno aquí hay uno de Togur para saber más. No se puede ser más vigente que esto. La fiesta de Navidad 2005 fue una de las primeras fiestas. Fue el primer paso para toda nuestra futura diversión. Dato pingüeno. Fue la primera vez que apareció el gorro de Santa. Aquí es donde apareció por primera vez el gorro de Santa. Y pues sí. Esta sala sí lo recordaba por algunas fotos. Que fue la segunda sala. Porque la primera fue la de Halloween. Y pues sí. Está muy vigente esto. Ahora vamos a la plaza. A ver qué nos agrega de nuevo. Y pues es Togs a la Playa. Agosto 2013. Puede ser que es la de Temishmovie. Que no es tan vieja. Así que no sé por qué agregaron esta. Si pudieran agregar otras para agregar el diablo. Para pues tener más historia. Aquí pueden ver que está Rocky. Y vamos a ver qué nos dice. Togs a la Playa 2013. Fue totalmente tubulador. O tal vez circular. De todos modos disfruta de la arena y el surf. En esta fiesta genial. Pues sí es todo muy genial esta fiesta. Y pues vamos a la pizza. A ver qué sala vigente nos espera. Y es la fiesta del desafío ninja mayo 2013. Que en realidad era el de Karhitsu nieve. Y pues aquí está el de Toguro otra vez. Y dicen. Los ninjas tomarán un descanso para comer en la fiesta de Karhitsu 2013. De Topping 1. El sensei se reencontró con uno de los villanos más peligrosos de Club Penguin. Pues sí. Esto no recuerdo que haya sido en el 2013. Pero está bien. Ahora vamos a ver. Oh. Podemos ir a acá a surfear. ¿Si se puede? Sí. Si se puede. Pues muy bien. Oh. Aquí dice Toguro otra vez. Dice. Esta excelente ola llegó en toda la playa 2013. Mejor toma tu tabla y a surfear. De Topping 1. Durante la fiesta DJ Kenz pasó para compartir algunas melodías y surfear las olas. Pues sí. Esta sí recuerdo. Porque también la agregaron en la fiesta de descendientes Leo. Así que pues ahora vamos a irnos al bosque que está por aquí. A ver que sala nos... Oh. La fiesta de aventuras en la isla. Junio 2010. Pues esta sala quisiera visitarla en esos tiempos. Pero no pude. Y aquí está Roxy Oper que nos dice. Yar. Este lugar es cercano a mi corazón. Un pequeño espacio para sacarse las botas y descansar los pies. Entonces lo llamaron fiesta de aventura en la isla 2010. Y fue una dulce aventura. Sí. Sí la hubo. Y pues sí. Vamos a ver si podemos ir acá arriba. La piel. Oh. Sí se puede. La aventura isla. Que esta me recuerdo que era de música. Este fuerte del árbol pirata llegó a la fiesta de aventuras en el 2010. Arroja una bola de nieve en la planta roja clarita y mira la crecer. La topping 1. Arrojala una bola de nieve. Nunca es mala idea en la isla de Clopemon. Y pues aquí es donde se hizo todo esto de las bolas de nieve. Así que pues vamos a ver si se puede. Esta planta. No veo que crezca. O sí. Tengo que dar varias veces. Porque no crece. Ok. O sí crece. Tenemos que darle 3. O cualo. Y podemos. Aventarles más. Yo recuerdo que esta planta se hacía chiquita. O no. Se hace más grande. Ok. Vamos a ver qué pasa. Si se hacía chiquita. Si recuerdo. Y recuerdo que aquí estaba el de pirata. El de la cabeza. Pero obviamente no lo agregaron. Y ahora vamos a la universidad. O afuera de. No. Vamos primero a la bahía. Fiesta de la aventura. Templo Ancestral. Agosto 2012. Esta sí me tocó. Y pues vamos a ver a Dot. Diciéndonos. El templo Ancestral estaba ahí. Para que le diéramos de comer frutas. A un volcán ambieto. Y la recompensa. Puré de frutas. Tal vez ni me viste en la fiesta. Estaba probando mi disfraz de limón. Como siempre. Dabote con sus disfrages locos. Y pues. Pueden ver que. En esta fiesta es donde. Agregaron el juego de puré de frutas. Porque yo. Yo estuve ahí. Y pues. Vamos a. Afuera de la mina. Y en la fiesta de pi. Marzo 2015. Que está obviamente hasta. Tenemos un video. Y pueden ver que está Gary. Que nos dice. Aquí es donde celebramos el día de pi 2015. Aunque las matemáticas. Es emocionante de por sí. Dimos pastel para aumentar la experiencia. ¿Cuál es tu pastel preferido? Frutas con chocolate. Pueden ver que. Podemos aventar los pies. Y es el pi. Que es de matemáticas. Así que pues. Vamos a la universidad. A ver que es. La fiesta medieval. Septiembre 2000. ¿2013? Sí. Esta sí. Estuve. Así que pues. Habla cadabla. Recuerda estas palabras. Porque estarán en la prueba. Gary. Enseñó a jóvenes brujos. Y magos. En esta escuela. De hechicería. De la fiesta medieval. De 2013. Dato pingueno. Esta fiesta nos trajo. El pariente mágico de Gary. Garyana. Sí. Aquí es donde nos agregó. El de Garyana. Entonces ahora. Vamos a. Iceberg. Que es la última sala decorada. Bueno. Nos falta el centro. Pero vamos al Iceberg. Ya se los enseñaré. Y en la fiesta del primero de abril. De abril 2008. Esta sala. Estuvo. A mí. No me tocó. Pero. Por fin ya la tenemos aquí. Y dice. Hubo. Esta sala apareció en la fiesta del primero de abril. De 2008. En ese entonces nos confundía tanto como ahora. Dato pingueno. Si dejas caer una pasta con agua con gas. Se moverá. De arriba abajo. Pues. Esta es la teoría de. El Iceberg. Que se iba para abajo. Se volteaba. Pero. No. Yo que no. Pues. Ahora. Vamos a nuestra última sala. Que es el centro. Es donde está el pastel. Del décimo aniversario. Y pues. Primero que nada. Vamos a visitar estas salas. Que. Pues. Son vigentes. De la isla de Krupegun. Que ya son las últimas. Nos agregaron un. De Tour. Y es la viaje a la historia. Enero 2014. Vamos a ver que nos dice. El Tour. Y nos dicen. Salón ser. Muy lindo. Deber comportarse. Salón ser muy lindo. Deber comportarse. No aplastar. Aplastar. Salón ser muy lindo. Deber comportarse. No aplastar. Aplastar. Deja a Garrota en la puerta. Decían esto. En el viaje a la historia. 2014. Pero no tenía mucho sentido. Este. Este año. No ser año 2014. Dato pingüino. Gary Desconfico. El lenguaje. Pingüinícola. Uga uga. Quiere decir. Gruñón. O escalofiente. O tal vez. Mes. Ok. Este fue. El viaje a la historia. 2014. Vamos a la disco. Que este es. La fiesta de verano. Junio del 2006. También muy. Pero muy vieja esta. Que en esos años. No existía el concurso de baile. Ni el de. Mezclar música. Y pues aquí tenemos. El de Tour. Que nos dice. Sumergete en los sonidos. De la fiesta de verano. 2006. Esta clásica sala. Se hizo la pregunta. ¿Por qué quiere nadar? Si puedes bailar. Wow. De topo inmuno. La playa abrió. Oficialmente. Durante la fiesta de verano. 2006. Pues aquí es donde. Agregaron. La sala de. La playa. Y pues. Pueden ver. Que aquí están las cositas. Y vamos a Liming. Y pueden ver. Que es el clineo de Santa. De la fiesta de navidad. Diciembre 2011. Que. Según yo. Esto iba en la cafetería. Pero. Pueden ver. Que aquí tenemos el de Toguro. Otra vez. Dice. Oh. 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 Los pingüinos tuvieron acceso especial. A la tallera de Santa. Durante la fiesta de navidad. 2011. De otro pingüino. Bueno. En 2011. Se donaron. Dos millones de dólares. A organizaciones benéficas. En la campaña de Coin for Change. Pues aquí es donde apareció. Confer. Confer. O. Según yo. Fue en el 2008. Así que pues. Podemos ver. Que podemos ir a la. Sala de arriba. Si. Si podemos. Aquí tenemos el de Toguro. Y dice. Este dinero. Ha desplazado alegría. Y regalos de la fiesta de navidad. De. 2009. Si lo. Si le temes a las alturas. No mires hacia abajo. Dato pingüino. El combustible de Tineo. Son el aliento navideño. Y los gases. Puflísticos. Pueden ver. Que podemos entregar regalos. Y. Creo que si nos da. Lo que sería. Los. Eh. Los. Ay. Esas cosas. Los focos. De colores. Eh. Que pues. A ver. Seis. A ver si nos. Podemos ganar. Ok. Fallé. Dos. Uno. Me falta uno. Ok. Fuen. Si. Nos dan los focos. Oh. Si lo. La bombilla. O si lo puedo conseguir. Pues. Ahora vamos. A. Pues ahora si. A la cafetería. Es donde. Se encuentra el pastel. Y el bonete. Que ahora. Lo vamos a probar. Ok. Y pues. Vamos acá. Rápidamente. Ok. Vamos a la salida. Y pues. Vamos a. La cafetería. Nos recibe. Tía Arctic. Diciendo. Estoy tan encantada. De que hayas. Podido venir. Al festejo. Este. Es el centrar. Para el aniversario. Ve y toma un bonete. Para así recordar. Este momento. Por siempre. Ok. Y pueden ver. Que está. El décimo aniversario. Y soplamos las. Velitas. Y aquí está. El bonete. De aniversario. El. Encontramos. El arbonete. Del séptimo aniversario. Lo conseguimos. Y lo podemos. Agarrar. Nos da. Este efecto. De. Luces. Y aquí nos. Nos sale. Como siempre. El anuario. De Club Penguin. Edición. 2010. Voy a pasar. Rapidito. Esto. Este video. Es para todos los pingüines. Que exploraron. Roquearon. Cambiaron el mundo. E hicieron que. El año pasado. Y todos los años. 2010. Fueran increíbles. Esto. Es en el 2005. Cuando inició. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Donde. Yo. Entré. Por primera vez. En Club Penguin. Y pues. 2013. 2014. Y 2015. Oh. Nos salen. Easter eggs. Sí. Vamos a ver. Si podemos conseguir. El de. Todas las. Fotos. Ok. Creo que aquí. No se puede. Oh. Sí. El pin de. Roquear. De roquear. Ok. El pin de. Las palomitas. Y. Creo que ya. Este. Sí. Este fue. El anuario. De Club Penguin. Y. Pueden ver. Que sale. Aquí. Como un 10. Y. Pues. Como salen. Sale un botón. De 21 días. Y. Pueden ver. Que los fondos. Del décimo aniversario. Que cada día. Nos va a dar uno nuevo. Y. Nos pueden agregar. Este. El de Santa. Y. El de Malvavisco. Mañana. Es el de las gafas. 3D. Y. Pues. Sí. La última sala. Que. Ahora sí. La última. En la. Sí. Esta. La noche de blujas. Octubre de 2008. Que. Esta. Pues. Me recuerda. Muchos momentos. Bonitos. Y. Dice. No dejes. Este confortable lugar. Te. Te. Engañe. No había lugar. Para esconderse. En la fecha de noche de blujas. 2008. Dato muy bueno. Hay una puerta secreta. En esta sala. Para encontrarla. Tienes que prender la luz. Pues. Como es obvio. Pueden ver. Que aquí está la luz. Y es donde nos hable. Eeeh. La entrada secreta. Pueden ver. Que es. El de crea monstruos. Que. En esos años. Eeeh. Gary lo creó. Y. Wow. Si se puede. Y aquí está el de. Dice. Este laboratorio apareció. Durante la noche de blujas. 2008. Es el lugar ideal. Para tu nueva creación. La Tuping 1. Las extrañas inversiones. Fueron creadas. En el laboratorio. Se creó hace mucho la isla. Probablemente. Años luz. Años luz. Eeeh. Puede decir que hace mucho. Y pues si. Esto fue. El décimo aniversario. Del Club Penguin. Y pues ya. Mañana. Y pues. Ya la próxima. Dos semanas. Vamos a ver. La fiesta. De Halloween. 2015. Espero. Y te haya gustado este video. Ya saben. Denle a suscríbete. Y compártelo con tus amigos. Para que sepan. Más de este canal. Soy Rocos. Y nos vemos. En otro video. Bye. Chau. 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 Chau.